Hola, mi nombre es Julio César Arias Quirós, monitor de la asignatura Geometría Vectorial Analítica y el día de hoy vamos a solucionar algunos puntos del taller número 6 que tiene como tema transformaciones lineales. Antes de empezar a solucionar el primer punto es importante hacer un breve repaso de lo que son las transformaciones lineales. Entonces una transformación lineal es lo mismo que una función en lo que ingresamos o tenemos como conjunto de salida de dominio puntos que pertenecen al plano y tenemos como imagen después de aplicarle la transformación puntos que también pertenecen al plano, digamos esto. Tenemos un puntico x que después de ingresarlo a la transformación tenemos como imagen tx. ¿De qué depende? ¿Qué va a ser la imagen del punto que ingresemos a la transformación? Va a depender del tipo de transformación que estemos utilizando. Ahora, también es importante recordar que toda transformación lineal tiene este arreglo. AX más BY, CX más DY. Lo único que diferencia una transformación lineal de otra es los valores o los valores que puedan tomar los coeficientes A, B, C y D. Después de tener esto claro podemos empezar con el primer punto. Y en el primer punto nos dicen, CAL la recta con ecuación 3X más 4Y. Literal A. Si P de la transformación proyección sobre la recta L, encuentre P de X para todo vector X perteneciente al plano. Haya también la transformación proyección aplicada al punto 2, 1, al punto 3, 4 y al punto 4, menos 3. Empecemos determinando quién es la transformación proyección para cualquier punto del plano sobre esta recta. Lo primero que tenemos que reconocer es que siempre que estemos hablando de transformación proyección, siempre se va a hacer sobre una recta que pase por el origen. Aquí se puede visualizar que esto es una recta que pasa por el origen porque no existe un término independiente. Es decir, no hay un término que no está acompañado ni la variable X ni la variable Y. ¿Qué podemos ver de esta ecuación o de esta recta? Que un vector normal es 3, 4, que un vector director lo obtenemos a partir del vector normal. Cambiamos el orden de sus entradas y le ponemos signo contrario a cualquiera de ellas. Digamos, a este le ponemos signo contrario. Y como se mencionó anteriormente, esta recta pasa por el origen. Es decir, que un punto que pertenece a ella es el 0, 0. Grafiquemos la recta que tenemos. Tenemos como vector director menos 4, 3. Y un punto por el que pase es el origen. Es decir, esta es la recta generada por el vector director. Esta es nuestra recta. Sobre esta recta es que vamos a determinar quién es la transformación proyección para cualquier punto del plano. Recordando, la transformación proyección se construye a partir de la ecuación que se utilizaba previamente para calcular la proyección ortogonal de un punto sobre una recta con una breve diferencia. Entonces, para esto necesitamos un vector director, el punto que queremos aplicar en la transformación o la proyección. Esto dividido de punto D y todo eso por el vector director. Cuando estábamos determinando la proyección ortogonal de un punto sobre una recta, teníamos un segundo término, en el cual se necesitaba un vector normal, un punto perteneciente a la recta. Esto dividido de N.N y todo eso por el vector normal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de transformación proyección, se hace sobre una recta que pasa por el origen. Es decir, la ecuación se reduce simplemente a este pedazo. Ya que si aquí sustituimos por un punto que pertenezca a la recta, digamos 0, 0, todo este término se nos hace 0. Entonces, simplemente trabajamos con este lado de aquí. Necesitamos un vector director de la recta sobre la cual vamos a aplicar la transformación proyección. Y ya lo tenemos. Entonces, procedemos a reemplazar y ejecutar las operaciones indicadas. Así tenemos entonces, reemplazando el vector director, es menos 4, 3, producto punto, el punto que le queremos aplicar la transformación proyección, pero lo estamos haciendo en términos generales para cualquier punto del plano. Entonces, simplemente reemplazamos por X, Y. Esto dividido, el producto punto entre el director, menos 4, 3, menos 4, 3. Y todo esto multiplicando al vector director. Ejecutando las operaciones indicadas, entonces en el numerador tenemos indicado un producto punto. Sería menos 4X más 3Y. Y en el denominador tenemos menos 4 por menos 4, tenemos 16. Más 3 por 3, 9. Entonces tenemos esto dividido, 25. Y todo esto multiplicando al vector director, menos 4, 3. Esto que está aquí lo podemos ver como un escalar. Entonces hacemos la multiplicación de un escalar por un vector. Todo esto multiplicará esta componente y todo esto multiplicará esta componente. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. Menos 4 multiplicado por todo esto. Y tener esto es exactamente lo mismo que tener menos 4, 25 avos de X más 3, 25 avos de Y. Y luego todo esto multiplicando a esta componente. Aplicamos distributiva. Entonces esto nos queda menos 4 por menos 4, 25 avos de Y. Tenemos menos 12, 25 avos de Y. Tenemos menos 12, 25 avos de Y. Y 3 por 3, 25 avos de Y. Tenemos menos 9, 25 avos de Y. Y con esto llegamos a lo que nos piden inicialmente. La transformación proyección sobre la recta que nos dan para cualquier punto del plano. ¿Qué es importante notar de esta transformación proyección? Que las entradas de la diagonal secundaria son exactamente igual. Menos 12, 25 avos y menos 12, 25 avos. Seguimos entonces con la segunda parte del literal A. Que nos piden evaluar la transformación proyección aplicada al punto 2, 1. ¿Cómo procedemos con esto? Como ya tenemos identificada aquí en nuestra transformación proyección proyección. Simplemente es sustituir donde esté X por 2 y donde esté Y por 1. Nos queda algo de esta forma. 16, 25 avos que multiplica a X. En este caso tenemos que es 2 menos 12, 25 avos que multiplica a Y. En este caso tenemos que sustituir por 1. Aquí ejecutamos las operaciones indicadas. Tenemos en este caso 16, 25 avos por 2. Tenemos 32, 25 avos. En este caso menos 12, 25 avos por 1. Tenemos menos 12, 25 avos. Y aquí tenemos menos 12, 25 avos por 2. Menos 24, 25, 25, 25 avos por 2. Tenemos aquí una diferencia y una suma indicada. Como tienen igual denominador simplemente operamos numeradores. Tenemos que arriba es 32, 25 avos menos 12, 25 avos. Tenemos que es menos 20, 25, 25, 25 avos. Y en la parte de abajo tenemos menos 24, 25 avos más 9, 25 avos. Entonces tenemos menos 15, 25 avos. Y esto lo podemos simplificar un poco más. Sacamos quinta. Tenemos entonces aquí cuatro quintos. Y también sacamos quinta aquí. Menos tres quintos. Y esta es la respuesta. O esto es lo que se obtiene. Esta es la imagen después de evaluar en la transformación el punto 2, 1. También nos piden evaluar el punto con coordenadas 3, 4. Con este se procede exactamente igual. Y también nos piden evaluar el punto con coordenadas 4, menos 3. También se procede de la misma forma. Como ya tenemos identificado quién es la transformación proyección, basta con utilizarla y donde esté X reemplazar por 3 y donde esté Y reemplazar por 4. Cuando se evalúa este punto en la transformación, obtenemos como resultado el origen. Y cuando evaluamos el punto 4, menos 3, obtenemos como resultado 4, menos 3. Estos puntos nos los piden evaluar para lograr aterrizar un poco la idea con las preguntas que nos van a hacer a continuación. Ya vamos a ver de qué se trata. Nos dicen, ¿cuáles vectores tienen al vector 0 como imagen bajo la transformación proyección? Entonces, miremos gráficamente qué es lo que tenemos. Tenemos lo siguiente. Sobre esta recta es que nosotros vamos a aplicar la transformación proyección a cualquier punto del plano. Y lo que me están preguntando es, diga cuál es el conjunto de puntos que cuando yo les aplico la transformación proyección me dan como resultado el origen. Entonces, uno podría pensar que si yo cojo cualquier múltiplo escalar del vector normal, obtengo como resultado este punto de aquí, teniendo claro que el vector normal es perpendicular a la recta. Digamos, cogemos este punto. Si yo ingreso este punto a la transformación proyección, sabemos lo que es la transformación proyección, es que me lo proyecta sobre la recta que está pasando por el origen. Es decir, me manda este puntico a esta coordenada. Este viene siendo la transformación de X. Y vemos gráficamente que este punto es el origen. Si lo queremos ver matemático, probar esa parte que estamos viendo ahí, entonces lo podemos ver de esta forma. La transformación proyección a cualquier punto X del plano, de tal forma que esto me dé como resultado el origen. Entonces, pensemos y utilicemos este resultado. Pues, utilicemos cualquier múltiplo escalar del vector normal. Sabemos que la forma de determinar la transformación proyección es con un vector director, un punto que pertenezca, perdón, el punto que queremos proyectar, que queremos aplicar en la transformación, dio de punto D. Y todo esto por el vector director. Ahora, sustituyamos esto. Digamos que el punto que vamos a aplicar en la transformación proyección va a ser un múltiplo escalar del vector normal. Digamos, R, B, C, C, N. Si sustituimos entonces, tenemos que esto es D punto X. Voy a reemplazar este punto que yo quiero proyectar por un múltiplo escalar del vector normal. Y esto, D punto D. Todo esto por D. Ahora, esto que está aquí es exactamente lo mismo que tener R, D punto N, dividido D punto D, y todo esto por el vector director. Como el vector director y el vector normal son ortogonales, entonces tenemos que el producto punto entre ellos es 0, es decir, todo este término se me hace 0. Y con eso obtenemos que efectivamente la proyección de un punto que pertenece o es múltiplo escalar del vector normal, si lo hablamos en la transformación, obtenemos como resultado el origen. La otra pregunta que nos hacen, la pongamos por aquí, esto a un ladito, lo que nos dio la transformación, la transformación sobre la recta L aplicada a cualquier punto del plano, entonces nos dio 16, 25 vados de X, menos 12, 25 vados de Y, menos 12, 25 vados de X, más 9, 25 vados de Y. La respuesta entonces a la primera pregunta lo podemos poner de esta forma. Que los puntos que satisfacen, que después de valoros en la transformación, proyección, den como resultado el origen, va a ser el conjunto de puntos de todos los X, pertenecientes al plano, tal que X sea igual a un múltiplo escalar del vector normal. Con R, pertenecientes a los reales. Y la segunda pregunta, lo que nos preguntan a continuación es, ¿para cuáles vectores pertenecientes al plano se tiene esto? Que P de X es igual a X, es decir, que evaluemos un punto en la transformación, proyección, y nos dé como resultado ese mismo punto. Entonces pensemos qué tiene que pasar gráficamente para cumplir con eso. Si seleccionamos este punto, y le aplicamos la transformación, proyección a este punto, sabemos que lo que nos da como resultado es que nos lo proyecta sobre la recta. Y este punto es diferente de este punto, entonces este punto no cumple con eso que nos dan. Ahora pensemos en lo siguiente. Si cogemos un punto que pertenezca a la recta, y le aplicamos la transformación, proyección, resulta que es exactamente ese mismo. Por lo tanto, la respuesta a esto van a ser todos los puntos pertenecientes al plano, tal que X es igual a un múltiplo escalar del vector director, ya que pertenece a la recta, con S perteneciente a los reales. Una forma fácil de probar lo que acabamos de ver. Miremos qué pasa aplicándole la transformación, proyección, a esos puntos. Sabemos que necesitamos para aplicar la transformación, proyección, el vector director, el punto que estamos interesados en aplicar la transformación, D.D. Y todo esto por D. Decimos que los que cumplen con esto son los puntos que pertenecen a la recta. Es decir, los X que son múltiplos escalares del vector director. Si sustituimos este punto en esta ecuación, entonces tenemos lo siguiente. D.X, y si estamos tomando un punto que sea un múltiplo escalar del director, tenemos entonces esto. Donde esto lo podemos ver como R, D.D. dividido D.D. y todo esto por el vector director. Simplificamos aquí y tenemos que esto es R veces D. Es decir, ingresamos el punto R veces D a la transformación, proyección, y obtenemos como resultado el mismo punto, R veces D. Con esto concluimos el primer literal del primer punto. listo, seguimos con el literal B. nos dicen si esa es la transformación, reflexión con respecto a la recta L, encuentren ese de X para todo vector perteneciente al plano. Y posteriormente nos dicen determinar la transformación, reflexión aplicada al punto 2, 1, aplicada también al punto 3, 4, y aplicada al punto 4, menos 3. Y nos hacen también unas preguntas. Empecemos determinando quién es la transformación, reflexión para cualquier punto del plano. Para esto tenemos una fórmula. Pero si no la tenemos muy clara, es muy fácil sacarla a partir de lo que le hace la transformación, reflexión a un punto. Como es sobre la misma recta que vamos a aplicar la transformación, reflexión es la que tenemos aquí representada, entonces miremos gráficamente qué es la transformación, reflexión. Entonces, si tenemos por aquí un punto, digamos, puntico de X cualquiera, y le queremos aplicar la transformación, reflexión a este punto respecto a esta recta, lo que nos va a hacer la transformación, reflexión es que nos va a reflejar este punto respecto a esta recta. Es decir, nos va a mandar este puntico hacia el otro lado de la recta, conservando la distancia que se tiene desde ese punto hasta la recta y desde esta recta hasta el punto ya transformado. Este punto viene siendo la transformación, reflexión del punto X. ¿Qué es importante también reconocer de esto? Que si uno considera este segmento de recta, que tiene como extremos el punto que yo ingreso a la transformación y la imagen que yo obtengo como él, esto aquí es perpendicular a la recta sobre la cual estamos aplicando la transformación, reflexión. Entonces, una forma fácil de sacar la transformación o la forma de la transformación, reflexión es considerando lo siguiente. Como esta distancia es igual a esta distancia y sabemos que este punto que está aquí es la transformación, proyección del punto X sobre la recta L y sabemos que todo punto medio de un segmento se calcula como un medio de la suma de sus extremos entonces partimos de eso. Ese punto que es la proyección de X sobre la recta L sabemos que lo podemos calcular de esta forma un medio de la suma de sus extremos de X más ese de X. Ahora, estamos interesados en saber quién es la transformación reflexión, simplemente despejamos. De esto tenemos mandamos este dos a multiplicar al otro lado dos veces la transformación proyección igual a X menos la transformación reflexión para cualquier punto del plano. Despejamos a ese de X y así tenemos entonces que esto es igual a dos veces la transformación proyección menos X. esta es la ecuación que vamos a utilizar para poder determinar quién es la transformación reflexión aplicada a cualquier punto del plano. Como estamos haciendo sobre la misma recta ya tenemos calculado esto quién es la transformación proyección simplemente sustituir así tenemos entonces dos veces la transformación proyección de X sobre la recta L que es lo que calculamos previamente 16 veinticinco aos de X menos 12 veinticinco aos de Y menos 12 veinticinco aos de X más nueve veinticinco aos de Y y esto menos X ¿quién es X? es cualquier punto del plano entonces lo ponemos con coordenadas generales X, Y ¿qué hacemos ahora? ejecutamos las operaciones indicadas tenemos aquí indicado la multiplicación de un escalar por un vector entonces sabemos que esto distribuye a toda esta componente y distribuye a toda esta componente entonces aquí tenemos que esto es 2 por 10 es veinticinco aos treinta y dos veinticinco aos de X dos por menos 12 veinticinco aos tenemos menos veinticuatro veinticinco aos de Y dos por menos 12 veinticinco aos tenemos menos veinticuatro 25 avos de X y 2 por 95 avos tenemos 18 25 avos de Y todo esto menos XY ¿qué hacemos ahora? ejecutamos esta diferencia de vectores entonces ¿cómo nos va a quedar? tenemos que esto es 32 25 avos de X perdón, 32 25 avos de X menos 24 25 avos de Y menos X menos 24 25 avos de X más 18 25 avos de Y menos Y podemos operar los términos que tengan igual base es decir, este término con este término y en la componente en Y este término con este término y esto nos queda 32 25 avos de X menos X esto nos da 7 25 avos 7 25 avos de X menos 24 25 avos de Y esto no le hacemos nada porque no hay con quien operarlo y en la componente en Y entonces tenemos menos 24 25 avos de X y operamos estos dos términos 18 25 avos de Y menos Y entonces tenemos que esto es menos 7 25 avos de Y y con esto concluimos o acabamos de determinar quien es la transformación reflexión para cualquier punto del plano que es importante reconocer de este tipo de transformación reflexión que si se observa la diagonal secundaria esta entrada es igual a esta entrada y en la diagonal principal esta entrada y esta entrada son las mismas pero difieren en signos y apuntemos por aquí esta transformación 7 25 avos de X menos 24 25 avos de Y menos 24 25 avos de X menos 7 25 avos de Y lo que nos piden a continuación es determinar quien es la transformación reflexión aplicada al punto 2 1 al punto 3 4 y al punto 4 menos 3 si queremos obtener la imagen del punto 2 1 como ya tenemos quien es la transformación reflexión es simplemente donde esté X sustituir por 2 y donde esté Y sustituir por 1 ejecuta las operaciones indicadas y con eso nos da quien es la imagen del punto 2 1 eso nos da entonces después de evaluarlos que la transformación reflexión aplicada al punto 2 1 es menos 2 menos 2 quintos y menos 11 quintos para el punto 3 4 nos da como resultado menos 3 menos 4 y para el punto 4 menos 3 tenemos como resultado 4 menos 3 esto nos sirve para digamos para utilizarlo como referencia a las preguntas que nos van a hacer a continuación y esas preguntas son borremos en esta parte la primera pregunta ¿cuáles vectores tienen al vector 0 como imagen bajo la transformación reflexión gráficamente que le hace la transformación reflexión a un punto entonces ya lo vimos ahora que me lo refleja me lo refleja respecto a la recta L se conserva la misma distancia aquí desde el punto hasta la recta y desde el punto ya transformado hasta la recta ¿quienes serán esos puntos que yo tengo que evaluar en la transformación reflexión para obtener como resultado el origen visualmente o gráficamente es muy claro que el único punto que cumple con eso viene siendo el origen puesto que si yo cojo un punto diferente que no sea el origen y miro gráficamente que es lo que le hace la transformación reflexión digamos este punto le aplico la transformación reflexión y me da como resultado este punto cojo este punto le aplico la transformación reflexión y me da como resultado este punto si yo quiero obtener como resultado la transformación reflexión como resultado el vector nulo aplicando la transformación de reflexión tengo que coger el origen miremoslo, como sería la prueba de eso entonces estamos diciendo que los puntos que cumplen con eso son los X pertenecientes al plano tal que X es igual al origen eso es lo que estamos diciendo que este es el conjunto o el punto que satisface la condición dada es decir, que evaluemos este punto y obtengamos como resultado el origen miremos la transformación reflexión se calcula a partir de esta dos veces la transformación proyección menos el punto que queremos aplicar en la transformación reflexión es decir, para que yo ingrese aquí algo y me dé como resultado el vector nulo o el origen este término tiene que ser cero y este término tiene que ser cero o este término ser igual a este pues para que la resta nos dé igual a cero ¿qué pasa cuando nosotros ingresamos a la transformación el punto cero? entonces esto nos quedaría evaluamos aquí la transformación proyección del origen y tenemos que esto nos da como resultado cero y si evaluamos el cero pues tenemos que esto aquí es cero eso sería pues una forma fácil de ver que sería el punto que cumple con eso se tendría que pensar cuando este término de aquí es igual a este término pero no va a existir un caso en el que se pueda aplicar que esto sea igual a esto sin que sea el vector nulo sin que nos dé como resultado cero la siguiente pregunta es ¿para cuáles vectores de x para cuáles vectores de x pertenecientes al plano se tiene que ese de x es igual a x es decir que ingresemos un punto a la transformación reflexión y lo que obtengamos como resultado sea exactamente ese mismo punto que ingresamos miremoslo también gráficamente ¿cuáles son los puntos que tenemos que ingresar a la transformación reflexión para que nos dé como resultado ese mismo punto? entonces pensemos que cuando nosotros utilizamos o evaluamos puntos que pertenecen a la recta en la transformación reflexión nos da exactamente ese mismo punto puesto que la transformación reflexión lo que hace es reflejarlo respecto a la recta y como esto es un punto que ya pertenece a la recta después de reflejarlo ¿dónde van a quedar? exactamente en el mismo punto si este es el punto x y si le aplico la transformación reflexión a este punto obtenemos como resultado ese mismo punto ¿cómo sería la forma de verificar eso que acabamos de decir? ¿qué se acabó de decir? entonces sería bueno primero que todo el conjunto de solución según lo visto gráficamente serían los x pertenecientes al plano tal que x es igual a un múltiplo un múltiplo escalar del vector director es decir x pertenece a la recta con r perteneciente a los reales miremos miremos la veracidad de esta de esta respuesta sabemos que la transformación reflexión se calcula a partir de dos veces la transformación proyección menos el punto de interés si decidimos utilizar un punto que pertenece a la recta es decir un punto que lo podemos ver como r veces d sustituyendo en esta ecuación de cómo se calcula la transformación proyección que necesitamos entonces un vector director el punto de interés d punto d y todo esto por el vector director menos x si utilizamos x igual a r veces d que obtenemos entonces como resultado sustituyendo este x en esta ecuación entonces vamos a tener dos veces d punto x pero estamos ya sustituyendo x por r veces d d punto d todo esto por d menos x pero aquí lo estamos ingresando a r veces d como punto y aquí vemos que este término lo podemos ver como dos veces r veces d punto d todo esto dividido d punto d y por el vector director menos r veces d esto de aquí lo simplificamos tenemos que esto es uno entonces esto nos queda s de x igual a dos veces r veces d menos r veces d ejecutamos esta diferencia y obtenemos que esto es r veces d es decir ingresamos a nuestra transformación reflexión el punto de x que es r veces d y obtenemos como resultado el punto de r veces d y con eso concluimos esta pregunta y la última pregunta que nos hacen en el literal b es la siguiente para cuáles vectores x pertenecientes al plano se tiene que s de x es igual a menos x ¿cuáles son esos puntos que yo evalúo en la transformación reflexión para que me den como resultado menos lo que yo ingrese entonces los puntos que cumplen con eso van a ser todos los múltiplos escalares del vector normal miremos si ingresamos este punto a la transformación reflexión ¿qué le hace la transformación reflexión a este punto? no lo refleja respecto a esta recta es decir nos lo manda a esta posición ¿y quién viene siendo este punto? menos lo que ingresamos si este es x este viene siendo menos x que es el resultado de aplicarle la transformación reflexión al punto x cualquier múltiplo escalar del vector normal cumple con este según eso la respuesta entonces es el conjunto de puntos de todos los x pertenecientes al plano tal que x es igual a un múltiplo escalar del vector normal con r perteneciente a los reales miremos o hagamos la prueba a esta respuesta de nuevo la transformación reflexión se calcula a partir de dos veces la transformación proyección menos el punto que estamos aplicando en la transformación sabemos que la transformación proyección se calcula a partir del director producto punto el punto de interés d punto d todo esto por d menos x consideremos ahora que este punto x que vamos a aplicar en la transformación va a ser el punto o los puntos que son múltiplos escalares del vector normal si sustituimos entonces x por los múltiplos escalares del vector normal aquí vamos a tener lo siguiente dos veces d punto r veces n dividido d punto d y todo esto por el vector director menos el punto que estamos evaluando r veces n ahora como el director y el vector normal son ortogonales entonces tenemos que todo este término se nos hace cero y que nos queda como respuesta entonces nos queda que esto es igual a menos r veces n es decir ingresamos el punto el punto x que es r veces n y obtenemos el punto x que es menos r veces n y esto cumple con lo que nos pedían m a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!